El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 3.19 minutos, Pablo Maquín Bueno, y se dio, se dio, el acto de ayer Fue un acto donde se formalizó el traspaso de la antorcha Más que evidente, destacar que bastaba con el presidente de la comisión electoral Para juramentar al candidato del partido Pero lo hizo el candidato, el presidente del partido El PLD necesitaba, y así lo hizo, enviar una señal De que al igual que en otros años Por ejemplo, en el 2008 y en el mismo 2012 Las contradicciones y choques entre los dos grupos dominantes A la hora de la verdad Se, más o menos, se solucionan Y hay un acuerdo porque es más lo que une a los dos grupos Que lo que lo desune Entonces, usted ve como ayer todo giró en torno a una señal que el PLD Necesitaba enviar al país Señores, nosotros dos, Danilo o Leonel Hemos tenido graves contradicciones Este señor presidente del partido me tiró un bucapié en su discurso Yo ahora le voy a devolver No tan directo, pero también le voy a devolver Pero el espíritu central de mi discurso Va a ser la unidad del partido ¿Por qué? Bueno, porque no puede ser de otra manera Hay un dicho popular Habla de que A enemigo que huye Puente de plata En este caso A compañero al que yo he vencido Silla de oro Asiento de oro No se trata De Aplastar Ya hubo Un Un rifirrafe Un enfrentamiento Entre los grupos Se sabe quién ganó Pero Eso no significa Que el que fue derrotado Deba desaparecer Del escenario Político Partidario Si no todo lo contrario Porque es un hombre Cuyo grupo Es fundamental En ese partido Esa madurez política En este caso Tanto De Danilo Como de Leonel Es Entre otras cosas El 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 ente Diferenciador Del PLD Con otros partidos Ya ustedes saben Las contradicciones Que hubo Los dolores Sin embargo A la hora De la verdad El PLD Sabe que es mejor Arriba con presión Que abajo Con depresión Entre otras cosas Peores Y así Ustedes vieron Como un Danilo Medina Defendió Los gobiernos Del PLD Del 2004 Para acá Para alguien Por si alguien Tenía Hablo de los grandes logros Por si alguien Tenía alguna duda No, 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 no Es que el presidente Era Leonel Fernández Pero lo que yo siempre he dicho No El presidente Era Leonel Fernández Pero aquí Todo lo bueno Que le ha ocurrido Al país Y todo lo malo Que le ha ocurrido Al país Bajo la administración Del PLD Es responsabilidad De Danilo Medina Que soy el presidente Leonel Fernández El comité político Enteritititico Sobre todo Los 25 Que estaban Antes de Estos cambios El comité central En pleno Es decir Lo que siempre hemos dicho Es un proyecto Político Fíjense como Después de tantas Contradicciones Después Recuerden Aquello Del déficit fiscal Que incluso Porque hay gente Que es ignorante Lo que no está mal Lo grave Es cuando usted La ejerce Con una Contundencia Y una Arrogancia terrible La gente pensaba Que mucha gente O sea Hacía el tonto Que un déficit fiscal Significa Que los que estaban Administrando el estado Cogieron unas bolsas De De Plástico Y la llenaron De millones de pesos Y se la llevaron Para su casa Y eso no es Así Déficit fiscal Tiene una gran parte De los De los países Del mundo Lo que hay que ver De qué manera Hay una relación Entre la deuda De un país Y lo que produce Ese país La estabilidad De ese país Pero en definitiva Que es lo que Quiero destacar Lo que quiero destacar Es este cursito De comunicación Política Para bachilleres Que en el día de ayer Presentaron Fernández Y Medina Que tienen sus Contradicciones Más que evidentes No hay que ser un genio De la observación Política Para verlo Pero Es De destacar Esa madurez Esa inteligencia Emocional De entender Que Así como Anemigo Que huye Puente de plata A compañero De partido Que yo he vencido Y le he arrebatado La antorcha No lo puedo quemar Con esa antorcha Sino prepararle Un asiento De oro Una vez más El PLD Porque ya el país Está en elecciones Tiene Sus frentes Electorales Y esos dos señores Una vez más Van a ser Determinantes Ya habrá tiempo De que vuelvan Esas contradicciones Por otra parte Todo parece Indicar que Ahora si El presidente Fernández Va a hacer Lo que no hizo En el 2012 Que es un poco Tomarse un año Sabático Ahora lo acaban De ser De elegir Presidente De una especie De fundación Que busca Mejorar Y fortalecer Los lazos Entre América Latina Y la Unión Europea Pero creo que Al presidente Leonel Fernández Le va a hacer Mucho bien Tomarse Ese Ese año Sabático Y dejar Que sea El presidente Medina El que siga En sus asuntos Claro Finalmente Debo decir Que el PLD Nunca En la historia Democrática Un partido Había ido A unas elecciones Con tantas Posibilidades De éxito Y nunca Ni siquiera Esos 12 años Que la embajada Tenía A su delfín Balaguer Gobernando Ni siquiera En medio de la guerra fría Un partido político Había acumulado Tanto poder Es decir Tantas posibilidades De ir ahora A las transformaciones Institucionales Que el PLD No ha sido Capaz De realizar Porque En lo que tiene Que ver Con Las construcciones Y una serie De Lo que decía La producción Del país No es mentira Lo de que La producción Nacional El producto interno Bruto Se multiplicó Por 3.5 De 18 mil millones A 66 mil millones Esos son datos Objetivos Son objetivos Los datos Del ingreso De la inversión Extranjera Muy bien Pero Esas luces De los gobiernos Del PLD Son afectadas Hay una sombra Sobre ellas A partir De que el país No ha mejorado Sino que ha empeorado En términos De fortalecimiento Institucional Y se percibe Una especie De Arrabalización De la institucionalidad Y una incapacidad Del estado Para aplicar Un régimen De consecuencias Ojalá Que el PLD Aproveche Esta luna De miel Con los electores Si no lo hace ahora No sé cuándo Lo va a hacer Y que de la Lectura En algunos Corrillos Políticos Sobre El lenguaje No verbal Expresado En esa asamblea Del partido De la liberación Dominicana Los rostros Los rostros Sombríos ¿No? Eh La señal De De insensibilidad Mostrada Por algunos Importantes Dirigentes Del PLD Vinculado A Leonel Fernández Y al propio Leonel Fernández Frente a las palabras De El presidente Danilo Medina Lo que algunos Entienden Como una expresión De no acuerdo De no conformidad De no aprobación De estoy aquí Pero no estoy Pero no estoy de acuerdo No estoy conforme Esas son Precisamente Algunas interpretaciones Que dan No digo yo Algunos analistas Sino simplemente Son de las cosas Que se han puesto A correr Como parte De la lectura Del evento Montado por el Partido de la liberación Dominicana El pasado sábado ¿No? En el palacio De voleibol Del centro Olímpico Juan Pablo Duarte Se afirma Inclusive Que Que algunas De las figuras Del partido De la liberación Dominicana Vinculada Al doctor Leonel Fernández No mostraron Absolutamente Ningún entusiasmo Por la Proclamación De Danilo Medina Y que inclusive Aparentemente La convocatoria Se hizo Con un público Si se quiere Restringido Porque ese no es El tipo de evento Que está acostumbrado A organizar El partido De la liberación Dominicana Son eventos Con una Con mucho entusiasmo Sobre todo Con Con una Con un público Que expresa Realmente Un nivel de alegría Que ha sido característica De los grandes eventos Triunfales Que ha protagonizado El PLD En los últimos Procesos electorales Eso Eso No se vio Habría que ver Si efectivamente Lo que Pablo Entiende Como una Como una lección De unidad De inteligencia Política Que otra cosa Tú le Asignas El haber hecho El haber hecho El acto El mensaje Que proyecta No Los grupos O los sectores Del partido De la liberación Dominicana Nadie Dije que esas contradicciones Que tú Destacas Que otros destacaron Si efectivamente Yo no estoy afirmando Esto simplemente Un poco amplifico Algunas de las Interpretaciones Y lecturas Que se han Expresado Después del acto Del sábado Del partido De la liberación Dominicana Pero ciertamente Llama la atención Que se hiciera En un escenario Como El palacio De voleibol Del centro Olímpico Juan Pablo Duarte Un escenario Que generalmente Nos recibe Más de Más de 3.000 Personas Y sobre todo Ese lenguaje No verbal Que se expresó En alguno De los protagonistas Importantes De ese evento Dame y fuera Mauricio Más de 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 Más de